El hombre que usted ve en su pantalla trabajaba en vida como repartidor de pan. Y digo en vida porque esta mañana fue cobardemente acribillado por gatilleros en un sector de San Pedro a Yampú. Jonathan Alexander Morales Salguero, de 23 años, salía todos los días de su casa como era de costumbre, cargaba su motocicleta con canastos de pan e iniciaba su recorrido en la aldea Lode Reyes para poder vender su producto. De esa forma honrada, el sujeto llevaba el pan diario hasta la mesa de su casa. Nunca comentó estar amenazado, ni mucho menos si estaba siendo extorsionado. Pero hoy, la muerte lo persiguió hasta la primera calle y sector 3 de dicha aldea, se disfrazó de sicario y acabó con su vida. El reporte de los paramédicos apunta a que el hombre tenía al menos tres disparos. Dos de ellos impactaron en la cabeza y el tercero en el brazo. La víctima cayó de su motocicleta tras recibir los impactos de bala. El pan también quedó regado en la cinta asfáltica. Los cobardes delincuentes, tras haber ejecutado el crimen, huyeron y ahora son buscados por la policía. La calle fue cerrada y el caso fue notificado al Ministerio Público. La investigación está en curso y mientras los fiscales intentan responder las preguntas que rodean este crimen, la familia de Morales Salguero se prepara para darle el último adiós a la víctima.